Los madridistas atentos a Leuchter y a Peloba. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, pues vamos con un poquito de actualidad del Real Madrid femenino, pero también con la óptica del futuro aquí encima de la mesa, porque nada más viendo las redes sociales, nada más viendo las cuentas madridistas, pues se nota, se nota que están muy pendientes no sólo de lo presente, evidentemente a nivel deportivo, de lo que haga nuestro Real Madrid femenino, sino también de los nombres propios que se vinculan al futuro madridista. Y lógicamente en ese sentido hay dos futbolistas que están marcadas en ese futuro en el Real Madrid. Victoria Peloba, que ya sonó este verano para fichar por el Real Madrid, tras hacer también un muy buen europeo con la selección de Países Bajos. Y Romy Leuchter, que también jugó en ese europeo, donde marcó gol, pero que se está desatando en el Ajax de Ámsterdam, en la temporada anterior, y en esta, marcando muchísimos goles. Dos futbolistas que nos sumarían, y para mí, nos elevarían las prestaciones futbolísticas cada uno en su zona. Ya sabéis que Peloba es un falso extremo, que empieza en banda, pero se meten diagonales bastante por dentro para generar esas paredes, esa superioridad. Es muy buena pasadora, con buen dribbling, pero sobre todo con una gran capacidad de lectura a todo lo que hay en el frente de ataque. Mucho talento en esas botas de una futbolista que hace el fútbol sencillo y armónico para el resto de compañeras. Y en el caso de Romy Leuchter, una futbolista totalmente diferente, una jugadora totalmente perfilada al gol, a todo lo que tiene que ver con finalizar. Una finalizadora, ahí están sus registros en la Eredivisai femenina, y que además puede jugar también de extrema por banda para perfilarse y buscar el golpeo de fuera del área. Pero sobre todo, es una jugadora hecha para finalizar. Muy buena rematadora y con un gran golpeo de balón, que de hecho también es capaz de tirar las faltas de manera muy precisa. O sea, que dos futbolistas que están además en una muy buena edad, Romy Leuchter, también una jugadora muy joven, jugadoras que están en proyección presente, pero también con posibilidad de aportar mucho en el futuro del Real Madrid. Y hablo de estos dos futbolistas porque cada uno en su momento han sido vinculadas con el Real Madrid. Y en el caso de Romy Leuchter, tal y como avanzó Óscar Moya en vikingas y merengues, sería objetivo prioritario del Real Madrid. En principio, todo lo que se habla, así como también ha sabido este canal, sería para junio, para verano, pero no se puede descartar al 100% que se valore su fichaje para invierno. Habrá que poner dinero, hay otros clubes también interesados, como se hablaba en el caso de Leuchter, con el Olympique de Lyon, ni más ni menos de por medio. Pero el Madrid tiene que pelear y pujar por esas jugadoras importantes dentro del espectro del fútbol femenino europeo. Tiene que pelear por hacerse con los servicios de esas futbolistas. Y creo que Peloba y Leuchter algo bueno tienen. No están jugando en un club extraordinario, es un club mítico, es un gran club histórico a nivel de todo lo que es fútbol en Europa, pero no es un Paris Saint-Germain, no es un Lyon, no es un Wolfsburgo, no estamos hablando de un equipo Premier, no estamos hablando de la mejor liga de Europa, la de Divisay, y por ahí el Madrid quizá pueda atacar más este perfil de jugadoras que otras jugadoras que juegan en grandes equipos, que cobran ya grandes salarios, y eso a lo mejor dificulta cierto tipo de operaciones. Pero bueno, vamos a estar muy atentos a los movimientos en forma de fichajes que haga el Real Madrid. En tal caso, tanto Victoria Peloba como Romy Leuchter son dos futbolistas candidatas a jugar en el Real Madrid y que a mí me parece que nos podrían dar mucho tanto a nivel de presente como de futuro en la sección del Real Madrid femenino. Me gustaría vuestra opinión al respecto de estas dos jugadoras, si las conocéis, qué jugadoras os gustaría ver en el Real Madrid femenino de cara al futuro, qué fichajes os interesarían, qué plazas entendéis que tiene que mejorar el Real Madrid, lo que sea, me lo comentáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.